Hola, estudiantes, y bienvenidos a nuestra lección de inglés. Hoy vamos a aprender cómo hacer sentencias usando el pasado continuo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ayer a las 6, mis amigos y yo estábamos viendo una película en la tele. Ayer a las 8, mi padre y yo estábamos cocinando. Last Monday at 10 a.m., my mom was working at the office. El lunes pasado a las 10, mi mamá estaba trabajando en la oficina. Yesterday at 7 p.m., my brother was playing video games. Ayer a las 7, mi hermano estaba jugando a videojuegos. Vamos a ver cómo es la estructura de las oraciones en past continuous, pasado continuo. Affirmative sentences. My father and I were cooking. My mom was working at the office. Nos damos cuenta de que en estas oraciones empezamos por el sujeto, que en este caso es My father and I, we, nosotros, o my mom, she, ella. Y luego tenemos que incluir was o were y seguido del verbo en ing. De manera más resumida lo tenéis aquí. Cuando el sujeto sea I, he, she o it, was y playing en este caso, el verbo en ing. Cuando el sujeto sea you, we o they, ponemos were y el verbo en ing. Were playing en este caso. Let's see some negative sentences. Example. My friends and I weren't watching a film on TV. My brother wasn't playing video games. Nos damos cuenta de que la estructura es muy similar a las afirmativas. Ponemos siempre el sujeto, my friends and I, o my brother. Pero en este caso, al ser una negativa, tengo que poner la forma negativa de was o were, que es weren't, en este caso, wasn't, en este caso. Y como siempre, el verbo en gerundio para que tenga sentido. My brother wasn't playing. Mi hermano no estaba jugando. De manera más resumida lo tenéis aquí. Veis que was, not, were, not, se convierten respectivamente en wasn't o weren't, que ya lo sabemos de antes. Y de una manera muy resumida tenéis aquí que cuando el sujeto sea I, he, she o it, decimos wasn't, más el verbo en gerundio. Y que cuando el verbo, perdón, el sujeto sea you, we o they, diremos weren't, más el verbo en ing. Now let's see how to make questions. Example. Was your brother playing video games? Were your father and you cooking? Nos damos cuenta de que en este caso ha habido un cambio en el orden de las palabras. Empezamos poniendo was o where, dependiendo de cuál sea el sujeto, y luego escribimos el sujeto. En este caso, your brother. En este caso, your father and you. Mientras que la posición del verbo con ing se mantiene en su correspondiente lugar. Y por ejemplo, como en este ejemplo estáis viendo, en la primera oración terminamos la frase con el correspondiente complemento para que la oración tenga sentido. ¿De acuerdo? De una forma más abreviada lo tenéis aquí. Si el sujeto es I, he, she o it, diríamos was I playing, was he playing. Y si el sujeto fuese you, we o they, pues diríamos were you cooking, were we cooking, were they cooking. En relación a las preguntas, tendremos las respuestas cortas, short answers. Si la respuesta es afirmativa, diríamos yes, I was, yes, he was, yes, she was, yes, it was. O si fuese negativa, no, I wasn't, no, he wasn't, no, she wasn't, no, it wasn't. Si el sujeto fuese we, you o they, las afirmativas cambiarían a yes, we were, y las negativas cambiarían a no, we weren't. Bien, ahora nos preguntamos cuándo tenemos que usar el pasado continuo. Pues veamos. En el primer caso, para hablar de actividades que están en progreso en un momento específico en el pasado. Example number one. At six o'clock, I was reading an email. A las seis, yo estaba leyendo un correo electrónico. At eight thirty, my dad was having a shower. A las ocho y media, mi padre se estaba duchando. At nine, my sister was watching a film. A las nueve, mi hermana estaba viendo una película. El segundo uso que le damos al pass continuous es para decir que una acción estaba en progreso, pero que no ha terminado. Esto es muy similar a los ejemplos que acabamos de ver en el punto número uno. I was eating my sandwich at eleven fifteen. Yo me estaba comiendo el sandwich a las once y cuarto. They were playing a basketball game at eleven thirty. Ellos estaban jugando un partido de baloncesto a las once treinta. Son ejemplos muy similares a los que hemos visto en el punto uno. Now, three. Para describir escenas en una historia o en una descripción. Esto es muy típico cuando estamos relatando un suceso del pasado. The students were talking and the teacher was working on the computer. Los alumnos están hablando y el profesor estaba trabajando en el ordenador. The sun was shining and the birds were singing. El sol estaba brillando y los pájaros estaban cantando. For. Esto es muy importante. En ocasiones usamos la palabra while con el pasado continuo. La traducción de la palabra while es mientras y se usa para hablar de una actividad que está ocurriendo cuando de repente otra actividad más cortita la interrumpe. Veamos un par de ejemplos. My father opened my door. Mi padre abrió la puerta while I was doing the homework. Mientras yo estaba haciendo la tarea. While she was watching the film, mientras ella estaba viendo la película, the phone rang. El teléfono sonó. En ambos casos vemos que while va en la parte de la oración en la que se está describiendo una acción que dura mucho tiempo. Yo estaba haciendo la tarea. Eso es una acción larga. Y mientras yo hago la tarea, mi padre abrió la puerta. En este caso, ella estaba viendo una película. Esa es una acción larga en el tiempo. Y de repente tenemos una acción muy corta que interrumpe esa acción. The phone rang. El teléfono sonó. Muy bien. Pues este ha sido el final de la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Y ya está.